Mi nombre es Chabeles y es Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Leon y para Finca Que la tenemos por aquí un poco magullada, pero sigue estando Mi gente, vamos con la Sper, que la mejor configuración sería Reductor de Fuego Nazo, Poneadura Vertical y Láser Literalmente un maldito láser ante nosotros La mirada que nos dé la gana, yo recomiendo las miradas largas ya sabéis, pero bueno Las ametradoras, mirada que nos dé la gana, reductor de fuego nazo, Poneadura Vertical y Láser No hay otra configuración que sea algo mejor que esta Si acaso le quitas la puñadura vertical y le metes la de recargar más rápido O la de apuntar, perdón, la de ser más rápido Pero esta es para que tú apuntes y dispares perfectamente bien, vale Escopeta, sin mira, silenciador, puñadura vertical y láser y pistolas Lo de siempre, vale, silenciador y láser, no hay más, vale Tiene mucho más de las pistolas, es así Me gusta ir siempre con finca, con las cegadoras, así que es mi configuración perfecta para él, vale Me lo he hecho para ella Vamos a Leon, que no recordaba que también era atacante Tenemos la Vector 308, productor de fuego nazo, empeñadura horizontal para correr más rápido Y láser, es un arma que no tiene demasiado retroceso Próximamente no tiene, así que perfecto Sematomáticos, lo de siempre, mirada de escópica Freno de boca para el tema de recoil tiro a tiro Empeñadura vertical y láser para apuntar algo más rápido Y escopeta, sin mira, empeñadura horizontal y láser De pistolas, lo de siempre, silenciador láser, silenciador láser, no hay mucho más Y aquí voy jugando un poco con esto, vale, hay partidas en las que me meto con cegadoras Otras que prefiero tener una Claymore Pero bueno, mi gente, hay mucho más que decir Los dejo con el Leon Romano En otro videito Mi gente, un placer en un siguiente vídeo con más y mejor Por supuesto, like arriba Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo